Desde el inicio del conflicto con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dependido totalmente del apoyo de Occidente, principalmente de Estados Unidos, para poder hacer frente al ejército ruso, por lo que continuamente ha estado solicitando a sus aliados, incluido Israel, por apoyo militar, financiero y político. Ahora Zelensky podría quedar ante sus benefactores como un estafador, pues ha salido a la luz un informe sobre el verdadero destino de todas estas armas, pues estimaciones han declarado que el 70% de las armas donadas a Kiev son revendidas, incluso a la resistencia anti-israelí. Es decir, en vez de usar las armas para reforzar la decepcionante contraofensiva ucraniana, estas están reforzando a los adversarios de Occidente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Estados Unidos y sus aliados occidentales comenzaron a verter armas y municiones en Ucrania poco después de que Rusia lanzara su operación militar en el país en febrero de 2022. El Kremlin ha advertido en repetidas ocasiones contra esto, pues puede llegar a provocar una nueva escalada que conduzca a una implicación directa de la OTAN en el conflicto. Ahora una investigación privada ha confirmado que Kiev está vendiendo armas que Occidente donó a Ucrania, dijo Jan Gagin, ayudante del jefe de la República Popular de Donetsk. La investigación fue llevada a cabo por miembros de un grupo especial de reacción operativa creado por el presidente del gobierno de la RPD. Una vez realizamos una investigación sobre este tema, fue hace un año, encontramos muchas ofertas en la Deep Web, ofertas de venta de armas de la OTAN entregadas a Ucrania. Había fotos, había videos que mostraban muestras de armas que ya habían estado en el frente, se las fotografiaba en forma de combate en las trincheras y había muestras de armas que aún estaban envueltas, no habían estado en acción, acababan de llegar a Ucrania desde los países proveedores, dijo Gagin. Según él, los sitios de la Deep Web ofrecían una amplia selección, desde misiles hasta armas pequeñas. Y todo esto se vendía a cualquiera que pagara dinero, añadió Gagin, lo cual significa que Kiev jamás discriminó a nadie que pudiera pagarle el precio, sin importar si estos eran adversarios o no de los países que le donaron las armas en primer lugar. Fuimos un poco más lejos, se hizo una investigación, encontramos a gente que compraba estas armas en Oriente Próximo. Hay entrevistas con representantes de varias organizaciones de Oriente Próximo en las que cuentan cómo a quién y cuándo compraron algo. Compraron no solo tenían intención de comprar, sino que hicieron un trato, subrayó. Anteriormente, Gagin dijo que las armas de la OTAN, una vez transferidas a Kiev, podrían haber sido revendidas y ahora se están utilizando contra soldados israelíes, lo cual podría suponer otro motivo más para detener aún más el ya de por sí incierto apoyo de Occidente hacia Ucrania. Resulta bastante extraño que haya sido Israel, junto con sus homólogos de la OTAN, quien haya suministrado recientemente todo tipo de armas a Ucrania. Parte de la ayuda militar acabó siendo revendida por militares y oficiales del ejército ucraniano. La mayor parte se revendió de forma totalmente incontrolada. Irónicamente ahora se disparan a soldados israelíes con sus propias pistolas y armas transferidas a Ucrania por la OTAN, alegó Gagin. Esto se suma a que, horas después de que militantes de Hamas lanzaran un ataque contra poblaciones y fuerzas israelíes, algunos comentaristas empezaron a sugerir que los militares palestinos podrían estar utilizando armas adquiridas en Ucrania. Mientras los militares palestinos dispararon cientos de cohetes y se infiltraron en las zonas limítrofes de la franja de Gaza, neutralizando a personal de seguridad israelí, los observadores internacionales empezaron a plantear su preocupación por el origen de sus armas. Uno de ellos es la representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Merchory Taylor Greene, quien sugirió que jamás podría estar utilizando armas estadounidenses que fueron abandonadas por las fuerzas estadounidenses durante la retirada de Afganistán en 2021 o suministradas al régimen de Kiev por la administración Biden desde febrero de 2022. Mucho antes de que surgieran tales preocupaciones en Occidente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia había advertido repetidamente en público de que el armamento proporcionado ansiosamente por Estados Unidos y la OTAN a Ucrania podían encontrar su camino hacia el mercado negro mundial. Llevo año y medio hablando en las sesiones informativas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso de que las armas suministradas por la OTAN y Estados Unidos a Zelensky se están extendiendo por los mercados negros, así escribió Zahárova. Incluso he señalado la razón de ello, la corrupción en Ucrania y el vínculo de corrupción entre Washington y Kiev. Hablé de ello, lo advertí, pedí a los medios de comunicación extranjeros que lo investiguen, escribió la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso María Zahárova en un post en las redes sociales el 9 de octubre. Durante una sesión informativa, el 2 de agosto, por ejemplo, Zahárova declaró que se ha vuelto más difícil para los estados miembros de la OCE que suministran armas a Kiev ocultar el número cada vez mayor de casos de estas armas robadas y revendidas en el mercado negro. ¿Dónde y cuándo van a salir a la luz estas armas suministradas a Ucrania por la Alianza de Estados Occidentales de corazón sangrante? Es una cuestión abierta. Pero ya está ocurriendo. Personas inocentes en cualquier rincón del mundo, incluso sus propios ciudadanos, pueden acabar en el punto de mira de un arma checa o belga, afirmó. Pero los estados de la Unión Europea y la OTAN ignoran sistemáticamente la amenaza tanto en Ucrania como en el extranjero. Añadió entonces que, a la luz del alto riesgo de tales consecuencias, se puede acusar a los estados occidentales de condonar la violencia en otros lugares. He aquí algunos extractos de las sesiones informativas de Zahárova en la que dio la voz de alarma sobre el desvío de la ayuda militar occidental a Ucrania a los mercados negros. El 26 de julio de 2023, Zahárova mencionó un informe elaborado precisamente por el Pentágono que esencialmente admitía que una parte del armamento occidental enviado a Ucrania era robada, pues simplemente acababa desapareciendo. Ese mismo documento también menciona que desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2022, los estadounidenses fueron incapaces de supervisar estos envíos de armas y solo enviaron la comisión correspondiente a Ucrania en octubre de 2022, dijo la portavoz. Señaló que no está claro cuántas de estas armas occidentales se vendieron en el mercado negro durante este tiempo y si la comisión mencionada podría proteger el resto de las armas y el material militar suministrado por Occidente de los traficantes del mercado negro. El 20 de julio de 2023, Zahárova observó que muchos de los envíos de armas enviados por las potencias occidentales a Ucrania nunca llegaron realmente al régimen de Kiev ni a los campos de batalla ucranianos. El 10 de mayo de 2023, Zahárova advirtió de que los generosos envíos de armas de Occidente al régimen de Kiev generaban una corrupción militar desenfrenada y contrabando de armas, tanto en Ucrania como fuera de ella. Añadió que funcionarios y medios de comunicación estadounidenses y europeos ya han llegado a la conclusión de que hasta el 70% de la ayuda occidental no llega a las fuerzas armadas ucranianas. Las armas acaban en el mercado negro, una cifra verdaderamente escandalosa, pues a pesar de los bajos resultados de la contraofensiva ucraniana, la mayoría de las armas van a venderse y no a aprovecharse en el conflicto para el cual fueron mandadas. Al comentar la advertencia realizada el pasado verano por el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, quien mencionó el riesgo de que las armas destinadas a Kiev acabaran en el mercado negro tras el fin del conflicto ucraniano, Zahárova argumentó que en su mayoría tenía razón en sus suposiciones. Todo es tal y como lo dijo, la cuestión es que no ha tardado tanto, esto está ocurriendo mientras la situación en Ucrania sigue desarrollándose, así dijo refiriéndose a la venta de armas ucranianas en el mercado negro. Esto se suma a la ya de por sí creciente fatiga ucraniana, la cual ya estaba generando que cada vez sea con mayor resistencia a los envíos de armas a Kiev. Además, Estados Unidos ya había señalado duramente la corrupción de Kiev y los mencionó como condicionante de dichos apoyos. Ahora que se empieza a conocer que Zelensky vendía estas mismas armas, incluso el adversario del mayor aliado militar de Estados Unidos, seguramente la incertidumbre sobre el envío de estas armas a Kiev crecerá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande